Personal perteneciente a la seccional de investigación criminal en el municipio de Vallidupar lograron en las últimas horas la captura de dos ciudadanos mediante diligencia de allanamiento en el barrio 450 años de esta capital. En el sitio se incautó un arma de fuego y estupefaciente. La acción operativa se realizó luego de labores de patrullajes y aportes de fuentes humanas donde se consiguen los suficientes elementos materiales probatorios para adelantar una orden de registro a vivienda ubicada en la manzana 54 casa 29 del barrio anteriormente señalado en la segunda etapa. Al ingresar a la residencia se identifica al señor Joyner Alberto Calderón de 25 años el cual se encontraba bajo la medida de detención por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes el 2 de junio de 2020. Igualmente presenta anotaciones por fuga de presos el 4 de diciembre de 2019, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 21 de julio de 2018 y 27 de abril de 2014 y lesiones personales 4 de marzo del 2016 y el cual estaba en compañía de Viviar Ester Orozco de 24 años de edad, la cual presenta anotaciones por tráfico de estupefacientes de febrero de 2017. En el lugar de domicilio se les encontró en su poder un arma de fuego tipo revólver sin marca ni serie, cuatro cartuchos calibre 38 y 53 dosis de marihuana listas para su comercialización. Dentro de la plena identificación de los ciudadanos Calderón y Orozco, estos se encontraban con la medida de prisión domiciliaria y libertad condicional respectivamente. La exploración judicial indica que los ciudadanos se dedicaban al hurto bajo la modalidad de atraco, alquiler de armas de fuego y la comercialización de sustancias estupefacientes en el sector. Las personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía hasta los 7 del local URI de Valledupar, donde deberán responder como presuntos responsables de los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.